Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega del tercer tiempo que hoy arrancamos desde aquí, desde Laurin Golf, lugar de celebración del torneo de golf de primavera organizado por el Ayuntamiento y que ha llegado al centenar de participantes. Luego le contaremos cómo se ha desarrollado esta prueba. Un día magnífico, con unas instalaciones magníficas que también hay. Y bueno, pues agradecer el importante esfuerzo que ha hecho este año a Laurin Golf por mantener estas instalaciones en tiempos tan complicados. Creemos que Laurin Golf ha hecho un esfuerzo enorme por estar preparado para esta vuelta y hoy puede ser un día señalado porque es el principio de la recuperación. Y hoy también les hablaremos del importante triunfo conseguido por el Club Deportivo Laurino frente a la Unión Deportiva Maracena por 3 a 2. El equipo de Francis García sigue en puestos de descenso, pero a un solo punto de la salvación a falta de dos jornadas para el final de la liga. Nosotros estamos bien, el equipo está bien, animado, esta victoria ha sido muy, muy, muy importante y hubiéramos firmado, al principio de temporada hubiéramos firmado, o sea, con opciones de estar de salvarnos. Y además del fútbol de tercera división, también tenemos preparado un reportaje de la cantera de la Escuela Municipal de Fútbol y, en concreto, del equipo Alevina, que entrena Jesús Barreche. Es una temporada un poco diferente, pero se está llevando bien, ¿no?, dentro de lo que cabe. Los chavales están con mucha ilusión y están trabajando bastante bien y, bueno, ahí estamos peleando en la liga, ¿no?, porque la verdad que el equipo está trabajando muy bien, muy bien. Los niños vienen todos a entrenar, no faltan ninguno. Ahora sí, vamos a analizar cómo se desarrolló el torneo de golf de primavera organizado por el Ayuntamiento y que dejó un balance positivo, tanto por el número de inscritos, unos 100 participantes, como por el gran rato de diversión que tuvieron todos los jugadores en este espacio de auténtico lujo. El decimoquinto torneo de golf de primavera organizado por el Ayuntamiento de Laurín el Grande el pasado sábado 22 de mayo fue un éxito, ya que tomaron parte cerca de 100 jugadores. Los participantes estuvieron divididos en tres categorías, compitieron en modalidad individual y pudieron disfrutar de una jornada deportiva en un espacio con gran encanto, el campo de Alaurín Golf. El almuerzo estaba incluido y hubo entrega de trofeos y de regalos a los participantes. Tanto el club como el Ayuntamiento han hecho un esfuerzo muy bueno y hay muchos regalos y eso los participantes lo agradecen mucho. Lo importante es disfrutar con los compañeros y pasarlo bien, pero después si ven un buen resultado también se agradece. El Ayuntamiento se comporta muy bien y lo importante de los que vienen aquí ya no es ganar, solo es disfrutar del día y vernos las caras todos los años uno tras otro. Somos de Marbella y nos gusta mucho venir aquí a Laurín, hemos venido bastante seguido y con un día fantástico como hoy, todo sale muy bien, jugamos con buen tiempo, estamos a aire libre y estamos con buenos compañeros. Ha habido bastante, bastante, hay muchos grupos, la verdad mucha gente y la verdad que ha sido una competición muy tranquilita, muy amistosa y no puedes pedir más realmente. Bastante bien dentro de las circunstancias que estamos, estamos muy bien con lo del COVID, con todo demasiado que estamos aquí y eso ha mandado una partidita de golf demasiado, pero vamos, perfecto, absolutamente perfecto con todo. El golf es un deporte fantástico por la juventud y por los mayores, porque los mayores y la juventud pueden reencontrarse juntos y lo más importante es la vida social, porque tú tienes que comportarte y tú tienes también que disfrutarte después al hoyo 19. Es el último hoyo que jugamos en la terraza de la casa club. La jornada de sana competitividad terminó con la entrega de premios que repartieron la alcaldesa de Laurín el Grande, Toñil Edesma, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta, Fernando Fernández Tapia y el concejal de Deportes, Marcos Manzanares. Vengo en calidad de jugador, de aficionado, con la sana intención de echar un día bueno. Ya sabéis que el gol es un deporte muy, muy complicado y que es difícil, pero bueno, yo estoy convencido de que vamos a disfrutar y que vamos a pasar un día estupendo en este torneo de gol de primavera que organiza también el Ayuntamiento de Laurín el Grande, que bueno, tiene una instalación aquí magnífica, a disposición de todos los ciudadanos de la comarca. Los tres mejores clasificados de cada categoría ganaron un trofeo, al igual que los que consiguieron el drive más largo y la bola más cercana. Es muy contenta, muy contenta de estar aquí, muy contenta de haber disfrutado de un día estupendo, de volver a jugar este campo que hacía desde antes del confinamiento que no lo podía jugar y la verdad que muy contenta de hacer este balance, ¿no?, del drive más largo y la bola más cercana, que no la he dejado muy cerca esta vez, pero bueno, he tenido también suerte, así que la fortuna también es importante. Desde a Laurín Golf quedaron satisfechos con el evento deportivo y con contar de nuevo con un campo lleno de jugadores. Estamos muy contentos por dos motivos. Primero, porque el campo ha demostrado que está en un momento excelente, a pesar de los tiempos que hemos vivido. Segundo, por el apoyo del Ayuntamiento, que ha sido muy importante para que el club supere estos momentos tan difíciles. Y por otro lado, estamos en un momento de gran ilusión de que el mercado internacional empiece a volver. El golf es cada vez más asequible, sobre todo gracias al convenio firmado por el Ayuntamiento y a Laurín Golf, con el que los empadronados en la localidad pueden iniciarse en esta práctica de manera gratuita y obtener numerosos descuentos. Cualquier persona que resida en Laurín puede tener una entrada en el golf muy favorable, en el sentido de que el primer contacto, que es el bautismo de golf, es absolutamente gratuito y queremos que la gente descubra que el golf no es tan elitista como se pensaba, que aporta salud, que aporta deporte y que es una actividad que se puede hacer hasta cualquier edad. Para la alcaldesa Toñile Desma, el torneo cumplió todos sus objetivos. La verdad es que es un balance muy positivo. Hemos tenido que decir que no había más espacio, ha estado al completo, han sido 90 los participantes. Y bueno, un día magnífico, con unas instalaciones magníficas, que también hay que agradecer el importante esfuerzo que ha hecho este año a Laurín Golf por mantener estas instalaciones en tiempos tan complicados como los que hemos vivido y aún a día de hoy estamos viviendo, aunque bueno, ya se ve con otra esperanza y quizás la luz al final de este Tour de Norte que hemos vivido. Pueden obtener más información sobre a Laurín Golf y el convenio de colaboración con el Ayuntamiento llamando al número de teléfono 951-55-0000 o en su web alauringolf.com. La otra gran noticia de la jornada fue la victoria del alaurino por 3-2 frente a la Unión Deportiva Maracena. De esta forma, el equipo de Francis García da un paso decisivo de camino hacia la salvación, aunque eso sí, siguen puestos de descenso, aunque a un punto de la permanencia. De esta forma, los goles de Fran Castillo, de Pepe y de Manu Sarmiento valen 3 puntos de oro. Antes del partido, el Miguel Fijones pudo dar un merecido homenaje al juvenil Adela Laurino que acaba de conseguir el ascenso de categoría. Después, la afición pudo disfrutar de un auténtico partidazo y sigue ofreciendo su apoyo al equipo senior en el momento más importante de la temporada. Los de Francis García salieron a por todas ante un Maracena que estuvo más preocupado de destruir que de construir, pero los goles se hicieron esperar, llegaron en la segunda parte. Fran Castillo fue uno de los hombres del encuentro. Llegaba con mucho peligro a la portería de Rubénaro y por fin pudo abrir la lata en el minuto 59 con un disparo cruzado impecable. Pepe amplió la ventaja siete minutos más tarde con este remate de cabeza en un saque de esquina sacado por Víctor Rueda, un tanto dedicado a su padre recientemente fallecido. En el 74 de nuevo apareció Fran Castillo. La puso en bandeja a Manu Sarmiento para marcar el 3-0 que parecía que iba a ser el gol de la tranquilidad. No fue así. Los cambios obligados en el Alaurino dieron alas al Maracena que marcó en el 85 y en el 87. Primero llegó el tanto de Jorge Bolívar, ante el que nada pudo hacer Funes. Luego el de Fernando en un córner, que llevó los nervios a las gradas con el 3-2. Pero el marcador no se movió más. El decano del fútbol malagueño echó el cerrojo y pudo celebrar una merecida victoria que le acerca a su gran objetivo, la permanencia. A nivel táctico nosotros preparamos dos partidos en uno. Una primera parte donde había que aguantar. Sabíamos que iba a ser muy difícil marcar porque ellos se repliegan bien. Defienden con mucha gente, son muy agresivos. Y en la segunda parte, con los cambios pensábamos de ser un poquito más verticales. Con el triunfo, el Alaurino sube a la quinta plaza, pero empatado a 30 puntos con dos equipos que se encuentran en puestos de salvación. El Melilla y el Atlético por cuna, que es el próximo rival del equipo de Francis García. Yo lo que quiero es tener posibilidades hasta el final. Hasta el último partido aquí contra Loja, quiero tener posibilidades de salvarnos. Y con ese objetivo vamos a por cuna, ¿vale? De sumar. Nosotros estamos bien, el equipo está bien, animado. Esta victoria ha sido muy, muy, muy importante. Y hubiéramos firmado, al principio de temporada hubiéramos firmado, estar con opciones de estar de salvarnos. Los seguidores del decano pudieron celebrar su segunda victoria consecutiva en casa. El equipo ha vuelto a hacerse fuerte en el Miguel Fijones, justo en el momento decisivo de la competición. Como siempre, pues no me puedo olvidar nunca de la afición, ¿no? Que están ahí siempre animando, animando a los chavales. Desde que están los aficionados viniendo en más cantidad, pues la verdad que el equipo lo nota y se agradece. Y esta victoria se la dedicamos a ellos. Quedan dos finales para el alaurino. La semana que viene en Porcuna y la siguiente en casa ante el Loja. Con tres victorias en las últimas cuatro jornadas, el decano se encuentra en un gran momento. Y lo mejor, depende de sí mismo para lograr la permanencia. Volvemos al Miguel Fijones para hablar de la cantera de fútbol de la localidad y para hablar, en este caso, del equipo Alevina, que entrena Jesús Barreche. Cuéntanos, ¿cómo está yendo la temporada? Hola, buenas tardes. Pues bueno, la verdad que es una temporada un poco diferente, pero se está llevando bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. La verdad que los chavales están con mucha ilusión y están trabajando bastante bien. Y bueno, ahí estamos peleando en la liga, ¿no? Porque la verdad que el equipo está trabajando muy bien, muy bien. La verdad que los niños vienen todos a entrenar, no faltan ninguno. Y estamos ilusionados, ¿no? Ahora mismo estamos casi terceros a falta de un partido. Y bueno, ahí estamos peleando, por lo menos, que da lo más alto posible. Es difícil llegar a competir, ¿no? Y hacerlo como se hacía antes, ¿no? Con estos parones, con estas cosas tan extrañas, ¿no? Que está haciendo y que está provocando el coronavirus. Hombre, es verdad que es muy complicado. Es muy complicado porque incluso estamos jugando entre semana, partidos miércoles, partidos incluso viernes. Y claro, esto no es normal. Los padres no pueden ir porque están trabajando. Hay niños que con los estudios te ponen el horario de partido y no pueden venir porque, claro, tienen clases y todo lo demás. Pero bueno, estamos ahí haciendo todo lo que se puede para intentar determinar la temporada. Y a veces ya, pues bueno, de cara al año que viene, pues esto mejora y todo lo demás. Pero la verdad que, bueno, ya quedan cuatro partidos de liga y terminaremos aproximadamente el 13 de junio lo que es la liga. Y la verdad que vamos bien. Es decir, nos ha costado empezar, pero ahora mismo se está llevando bien. Esto es casi una prueba de fe, ¿no? Porque el que está viniendo con regularidad a entrenar e incluso teniendo partido entre semana, pues que le gusta de verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Los chavales, hombre, al principio estaban un poco temerosos, tanto la familia como los propios niños, ¿no? Yo escuchaba con unos niños que le daba como un poco de miedo al principio de venir, pero bueno, ya poco a poco esto es un espacio abierto, ¿no? Es decir, aquí la verdad que no habíamos tenido ningún contagio. Y se lleva a rajatabla lo que son las medidas, ¿no? Que llevamos, ¿no? Toma de temperatura, mascarillas puestas. Es decir, que la verdad que aquí no habíamos ningún brote, por decirte algo, ¿no? Hay grupos burbujas, ¿no? Como no mezclamos, nosotros, nuestro equipo entrena solamente nuestro equipo. Por ejemplo, otro monitor, pues, entrena con su equipo y nos vamos mezclando niños. Y entonces, bueno, evitamos un poco de que pueda haber algún contacto, ¿no? Pero ya nos estamos acostumbrando. Lo que habrá habido son casos positivos, pero no aquí, ¿no? De otro ámbito y que han dejado de entrenar durante esa cuarentena, ¿no? Exactamente. Es decir, sobre todo hay casos muchos de, a lo mejor, en el colegio, que ha tenido, a lo mejor, ha estado sentado a la vera de una compañera. Y, bueno, pues, como es normal, pues, tiene que llevar protocolos de los 10 días. Se hacen las pruebas y la gran mayoría han dado negativo. Pero, claro, los 10 días tiene que estar sin venir antes de nada y todo lo demás. Y entonces, claro, ahora parado 10 días, cuando te da cuenta, la liga está casi terminada. Pero es lo que nos ha tocado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Barreche, vamos a dejar de un lado ya el coronavirus, vamos a hablar del deporte y del fútbol. ¿Cómo está yendo el equipo, los entrenamientos, cómo son? Bien, la verdad que el equipo trabaja bastante bien. Trabaja bastante bien, un equipo de últimos años ya. Estamos en cuarta Levín. Y, como te he dicho antes, el equipito va cuarto, pero está trabajando con mucha solución. Y están intentando de llegar, sobre todo, intentar llegar. Yo sé que va a ser muy difícil de llegar al primero porque nos lleva a 7, 8 puntos. Pero, por lo menos que era tercero, ellos están ilusionados en eso. Este equipo tiene, bueno, los jugadores tienen 10 años, ¿no? Oye, les hemos dejado un rato tranquilos y no se escucha ni un ruido, ¿no? Es importante la formación deportiva, pero también la formación en valores, ¿no? Y que los niños se sienten. Eso, yo pienso que lo primero es formarlos y educarlos y que se respeten entre ellos y que sepan, oye, cuándo hay que hablar, cuándo no hay que hablar. Y la verdad es que ellos normalmente no se portan mal, ¿eh? La verdad es que hay que estar muy encima de ellos porque son muy jóvenes. Pero es lo importante porque hay que entender que esta categoría ya es la última de lo que es la escuela. Entonces, una vez aquí ya pasa fútbol 11 y ya ellos lo más no... Vaya, lo que intentamos es que vayan bien formados de cara al club, ¿eh? Siempre, bueno, intentamos que tengan respeto al compañero, al contrario, al árbitro. Y, bueno, que no todo lo más importante es ganar, ¿no? Hay otros valores de, como te digo, y ellos, sobre todo este equipo, lo asimilan bien. No tengo ningún problema con nadie. Bueno, y aquí dentro del equipo, Jain y Ben, ¿ven a muchos jugadores pueden hacer una carrera en el alaurino? Bueno, todavía son muy pequeñitos, ¿no? Es decir, la verdad que hay buenos chavales, tienen cositas, pero tienen que seguir trabajando. Es decir, ellos se ven, ahora es cuando se está viendo un poquito del trabajo de todos, ¿vale? Porque esto es un trabajo desde, no solo cuando llega, por ejemplo, a mí, que yo lo tengo ahora, sino han trabajado antes otros entrenadores con ellos. Y es importante que también les den la educación, la enseñanza, el respeto. Y la verdad que, bueno, tienen cositas, tienen que seguir trabajando, tienen que mejorar, como todos tenemos que mejorar, pero, ¿por qué no? Yo ya te digo, nosotros trabajamos aquí para que, por lo menos, vayan saliendo de vez en cuando algunos jugadores del pueblo, ¿no? Que puedan jugar en el primer equipo. Bueno, ya por curiosidad, a esta edad de unos 10 años, ¿qué se le enseña tácticamente? ¿Qué es lo que empiezan a aprender? Bueno, a él, ahí, tácticamente, ellos lo asimilan bien. Es decir, el tema de las marcas, la hora de esa edad de balón, que lo tengan claro. Yo me gusta, soy un entrenador que me gusta jugar a la pelota, no me gusta el fútbol de patadón y eso. Que es verdad que cuando hay veces que tienes que soltar balón y no complicarte, ¿no? Yo siempre se lo digo, ¿no? Antes de perder un balón, oye, si tienes que lanzar arriba y perderla arriba, mejor que perderla atrás. Pero, bueno, ellos tácticamente lo saben asimilar bien, saben el sistema de juego, ¿eh? Porque nosotros unas veces jugamos 2-3-1, otras veces jugamos 1-3-2, así que. Pero en estas edades ya lo asimilan, ya en categoría un poquito más pequeñita le cuesta un poquito más de trabajo, ¿eh? Pero ya son niños más grandecitos y ellos lo van entendiendo, ¿eh? ¡Guarreche! ¡Vámonos con el capi, ¿no? ¡Muy bien! Pues ahora sí, vamos a hablar con Antonio Aragón, que es el capitán del equipo Alevina de la Escuela Municipal de Fútbol. Cuéntanos en primer lugar, ¿por qué eres el capitán? ¿Cómo te eligieron? Bueno, llevo siendo ya el capitán desde el año pasado y fue porque el entrenador dijo que fuese yo y llevo asumiendo este cargo desde el año pasado. Eso mola, ¿no? Te pones el brazalete ahí, ¿no? Sí, pero también hay que estar dando instrucción al equipo, apoyándolo, animando. Una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? Pues yo llevo desde los cinco años jugando, este creo que ya es mi octavo año jugando fútbol y ahí seguimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda. Hasta que se pueda, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto el fútbol? Es un deporte que a mí me gusta, lo veo mucho en la tele y viene de familia también. Llevas muchos años aquí apuntado en la escuela, ¿te gustaría seguir después ya en el futuro en el alabrino? Sí, a mí me gustaría estar aquí más tiempo. Cuéntanos, ¿de qué juegas? Yo juego de lateral derecho. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuáles son tus funciones? Funciones, claramente, es defender y de vez en cuando subir por la banda y ayudar al equipo en ataque. ¿Es de los que subes mucho o te quedas atrás? Normalito, que me quedo más atrás. Sí. Entonces, para reche no te quedan muchas voces, ¿no? De niño, baja, que no sé qué. No, ¿no? No. Muy bien, buen defenso. Y cuéntame, a estas edades, ya que tenéis 10 años, ¿qué es lo que aprendéis aquí en la escuela? Bueno, aquí ya lo que aprendemos son más tácticas, no tan malas como las de la pase, sino ya tácticas ofensivas de córner, saque de banda, falta. ¿Y todo esto de adaptarse al coronavirus, cómo lo habéis hecho y qué tal se os da? Bueno, respecto al coronavirus, lo único, antes de empezar y después, ponerte mascarillas y antes de entrar a los campos de fútbol, echarte gel hidroalcohólico. Después estamos aquí sin mascarillas, pero tomando precauciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en vez de estar a todos lados aplazándonos y todo, pues estamos más separaditos, a la hora de toser nos ponemos el codo. ¿Y ha sido muy difícil este tiempo que habéis estado sin poder jugar al fútbol? ¿Os ha costado mucho? Bueno, en el confinamiento después, es verdad que estuvimos muy parados y nos ha costado un poco volver a la normalidad, pero lo hemos conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con este reportaje terminamos este tercer tiempo. El penúltimo programa de la temporada en el que hemos hecho un recorrido por las instalaciones de la Orin Golf con motivo de la celebración del torneo de primavera organizado por el Ayuntamiento. Para despedirnos, les ofrecemos imágenes del paso de la Vuelta a Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, por nuestra localidad. ¡Hasta dentro de dos semanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!